¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi abuela me lo decía, yo también lo considero El que no tiene cabeza, para qué quiere el sombrero Mi abuela me lo decía, yo también lo considero El que no tiene cabeza, para qué quiere el sombrero Mi abuela me lo decía, yo también lo considero Con el agua del limón, con la verde limonada Con el agua del limón, y la noche daba la cara Mi abuela me lo decía, yo también lo considero ¡Suscríbete al canal!